muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos por fin al vídeo de los capítulos 11 al 13 de la campaña de azul lane una guía que obviamente bastante esperada y por supuesto se saca gracias a que ya va a llegar el capítulo 14 vale bueno en post de que va a salir vamos a analizar rápidamente el capítulo 11 vamos a extendernos un pelín más en el 12 y por supuesto donde más hincapié vamos a hacer va a ser en el capítulo 13 estará dividido por secciones debajo del vídeo con los timer hacia cada uno de los capítulos vale con también los consejos de cada uno de ellos porque en el caso del capítulo 10 y el 11 son prácticamente idénticos lo que pasa que el nivel va a ser un poquito más difícil es decir los enemigos van a tener más nivel y también van a atacar mucho a nuestra flota main porque porque vamos a encontrar muchos enemigos y jn vale que nos van a aplicar burn el estado de incendiado vale en nuestra flota main y también en nuestra vanguardia por lo tanto yo actualmente estoy utilizando pues estas flotitas de aquí sobre todo estoy utilizando lo que sea flota de monards howie porland todos los personajes de barras suruga también incluso una arc royal de vanguardia podéis llevar una belfast podéis llevar pinhai ninhai bueno cualquier tipo de flota que no sea solamente destroyers si tenéis personajes ya al 120 algo pues sí pero me refiero si es vuestro first clear de mapa lo tendréis que jugar en manual como siempre esto funciona igual para todos los capítulos pero muy importante que llevéis una vanguardia que tanque bien y sobre todo que llevéis barcos de lo que sería main en este caso dos battleship mínimo o tres battleship yo me lo puedo pasar con uno y mucha gente también con uno pero para aquellos que estéis empezando que os está costando el mapa por primera vez entonces los first clear tenéis que apostar toda la carne en el asador si es vuestra primera vez limpiando el mapa vale muy importante capítulo 11 munición explosiva sí o sí y también que llevéis al igual que en el capítulo 10 en aquel vídeo ya lo comentamos el triple 152 vale porque porque no van a parar de aparecer cargo bot y también porque la mayoría de los enemigos van a ser de armadura ligera incluso mediana vale mediana ya hablaremos de esto porque también hay algún atago algún atacado suikaku en fin nos pueden tocar un poquito ahí lo que sería la moral vale bueno vamos a empezar por el capítulo 11 1 bien en el 11 1 yo fui con esta flotita suruga barco de barras que limpia muy bien tosa podéis llevar también a hud monar cualquiera de estos personajes de battleship van a venir muy bien a magi y también llevaba a arc royal el por qué porque sencillamente en todo este capítulo vale que vamos a estar viendo por aquí vamos a ver el número de enemigos que van a ir apareciendo también el tipo ya veis que casi todos son heavy cruiser por eso llevo un portaaviones que no viene mal y también van a ser un montón de cls y de destroyer como veis no van a parar de aparecer cargo bot a lo largo de todo el mapeado es idéntico 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 al capítulo 10 y vamos a ver la fight del boss pero antes en el momento en que grabé este vídeo utilice las dos flotas que estáis viendo aquí vale bueno simplemente pues para que echéis cuentas y que más o menos tengáis algo desde donde empezar ya digo podéis llevar seis barcos pero como estáis viendo yo me lo voy a pasar con estas dos flotas de aquí vale bien vamos a ir a lo que es la fight del boss donde el jefe o mejor dicho las jezas van a ser una sigure y una siratsuyu va a haber bastantes torpedos pero lo bueno de este mapa es que no se van a mover mucho vale en el 11-1 no hay demasiado problema cuando limpiemos los enemigos y nos popen esa siratsuyu vale como estáis viendo ahí y también esa sigure fijaos que van a empezar con bastantes barras de vida un poquito más hacia adelante aquí vale esta surga va a empezar a limpiar como digo la oleada aquí tenemos ya los warfish de las señoritas royal y ahí aparecen vale 76 barritas de hp nivel 104 dos enemigos que van a estar todo el rato girando en círculos se van a juntar un poquito otra vez se separan y vuelven a juntarse todo el rato va a ser así el mapeado están lanzando torpeditos se mueven un poco bastante la verdad pero ya digo con arroyal dejan de moverse tanto y os puede venir un poquito mejor algún tipo de slow munición explosiva en la clave ya lo estáis viendo dos destroyer armadura ligera lo de siempre bien una vez vencida esa sigure ya estáis viendo belfast aguanta bastante bien yendo ella sola durante todo el mapeado y vamos a ir ya al capítulo 11-2 bueno el 11-2 tiene ciertas peculiaridades vale y es que aquí ya nos van a empezar a aparecer esa suikaku también suikaku como estáis viendo de lo que sería flotas de farmeo no vaya antes de llegar al jefe no vaya que tengáis algún problemilla con la armadura mediana y tal pues un poquito de munición a pena no viene mal así que el barras de monards como estáis viendo ahí es clave por lo tanto ella tiene buen daño de armadura mediana y pesada y también con el arma que le hemos puesto de munición explosiva el skc como digo de las pr2 pues nos viene muy bien también para acabar con los enemigos de armadura ligera todo esto es importante porque luego podéis ya digo encallar un poquito en un mapa y decir oye es que no avanzo de aquí pues básicamente como digo si tenéis este tipo de daño híbrido o viene muy bien vale bueno no me enrollo mucho más vamos a ir a la fight del jefe aquí nos vamos a encontrar a miukuu vale que va a lanzar torpedos y muchos cargo bot por eso es importante que llevemos en la flota a esa suruga hood algún barco de barrage incluso fedeg lo que vosotros queráis pero que lo que sería en el caso del 11-2 podéis cambiar en la fight del jefe o en la flota que vais a usar contra el jefe podéis usar ese barco de battleship que vaya en la flagship o que vaya en la flota que lleve munición ap porque porque en este caso miukuu es de armadura mediana entonces nos viene bastante mejor para acabar con ella rápido así que si queréis llevar en esta flotilla la del jefe una arma de lo que sería munición ap o van a ir muy bien vale con esta miukuu y nada simplemente el boss es bastante sencillitos dos ya los torpedos en manual es muy 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 fácil si viste que os cuesta dos ya muchas de las armas que os van a lanzar muchos torpedos muchas balitas si os cuesta pues llevar algún que otro portaaviones vale y limpiais el mapa de una lanzando un avión limpiais toda la munición que tiene el enemigo en el en el juego vale en la mesa bien ahora vamos a ir al 11-3 donde en este capítulo la flota de limpieza es exactamente igual va a aparecer un poquito de armadura ligera y también mediana takao suikaku soukaku atago y luego todos los destroyer que aparecen por ahí cls así que munición híbrida viene muy bien munición explosiva arma main en lo que sería monarch subarrasque de munición ap pues ahí tenemos lo híbrido y muy importante aquí la película cambia en el jefe vale estos jefes el del 11-3 quizás sea el jefe más por culero de todo el mapeado sinceramente porque en este 11-3 el jefe realmente son uzuki a ganos se mueven mucho disparan mucha munición hay bastantes cargo bot muchísimos torpedos ahora lo estaréis viendo por ahí y ya veréis que con esta flota de arc royal suruga y belfast no me lo consigo pasar entonces si jugáis en auto repito si jugáis en manual o lo vais a poder pasar casi seguro no hay problema vale da igual que lleveis esta flota en auto no va a poder pero en manual sí y el problema principal es que no hay suficiente gial para todo el daño que se va a comer nuestra vanguardia vale no hay suficiente curación simplemente por el spam de torpedos el spam de disparos el spam de cargo bots es que es es un no parar vale entonces como digo esta flota va a morir estrepitosamente nuestra querida belfast una lástima efe en el comentario pero sí que es cierto que si cambiamos y colocamos en vez de desarrollar o cualquier otro porta avión colocamos a unicorn que va a curar siempre y cuando juguéis en auto vale aún así también nos sirve para jugar en manual porque si os está costando mucho como digo jugarlo incluso en manual sin healer y no podéis pasar este 11-3 por la cantidad de disparos que tiene el enemigo sencillamente yo con unicorn simplemente cambiado eso en la ecuación es exactamente el mismo equipo ya veréis como nos lo pasamos fácilmente vale necesitaba sacar los dos clips para poner aquí la comparativa en youtube porque es muy frecuente que la gente en el 11-3 se están que bastante vale simplemente porque no tiene suficiente sustain de vanguardia o simplemente porque no tiene suficiente hp o tanques o lo que sea vale con esta único ya veréis como es bastante sencillo reventar lo que es el mapeado vamos a adelantar un poco el combate ya veis que lo que sería ozuki ha muerto nos queda simplemente a gano y nuestra belfast se mantiene su hp vale como ella la vanguardia está un poquito más fastidiada por tanto cargo bot pero aquí ya el combate estaría sentenciado repito yo estoy llevando tres personajes o dos simplemente para que veáis que es posible no estoy llevando personajes su r eso simplemente los utilizaremos luego en el capítulo 13 pero sí que es cierto que en este tipo de mapas pues intentó llevar otro tipo de personajes y flotas menos concurridas con menos personajes pues para que veáis que si se puede pasar más fácilmente cuando llevéis seis vale en vuestro first clear bueno y nos queda el 11-4 el 11-4 es bastante similar en el tema de las flotas de farmeo ya lo estáis viendo por ahí evitar llevar destroyer porque hay por sí los celes están tanqueando mucho daño acercándose rápidamente al enemigo enemigos que van a parecer muy adelantados entonces nuestra flotilla se va a chocar con ellos y se va a comer bastante damage bueno si nos vamos ya la fight del jefe aquí como veis va a aparecer una sendai con un montón un montón de cargo bots ya lo estáis viendo vale pero bueno vamos a adelantar la fight para que veáis el inicio y aquí nos va a aparecer esa sendai con unas 96 barras de vida concretamente al inicio del combate vale esta va a ser la batalla unas 96 barras una sendai armadura ligera munición explosiva necesaria como siempre y mantengo la flota de antes vale la de unicor y demás porque porque esta sendai tiene bastante recorrido pero es lenta es decir no es rápida ni muy lenta es intermedia vale se mueve como estáis viendo bastante decente y tiene paradas que pasa con las paradas que son paradas muy técnicas muy pequeñitas duran poco vale eso sí van a popear un montón un montón de cargo bot en hileras de tres como estáis viendo vale bueno aquí se gripea como siempre por la grabación pero no tengáis eso en cuenta simplemente con que llevéis al barco el principal el flagship con el triple 152 morado que enseñado al inicio de la build igual que el capítulo 10 vais a poder pasar este mapa bastante más fácil que incluso el 11-3 vale el 11-4 no tiene más peligro que esos cargo bot realmente bien pues pasamos al capítulo de la campaña 12 vamos a empezar por el 12-1 como siempre y terminaremos en el 12-4 vamos a cambiar todas las reglas de juego con respecto a los anteriores capítulos aquí ya la cosa empieza a cambiar y sobre todo quedas con dos mapas vale el 12-2 y el 12-4 van a tener cosas más específicas que 12-1 y el 12-3 vale estos dos capítulos no van a tener cosas tan específicas realmente todos los mapas van a cumplir las mismas reglas para la flota de farmeo vale donde vamos a utilizar yo en este caso voy a utilizar más portaaviones ahora explicaremos obviamente por qué porque en estos mapas van a empezar a popear aviones aunque el 3 es donde se viene la risa vale aquí realmente yo lo que sí que recomiendo es utilizar si o si la flota del jefe a elena lo vais a necesitar en no siempre pero va a venir bien vale sobre todo si vuestro first clear ahí tenedlo claro pero sí que es cierto que ese tipo de vanguardias que van a llevar más antiaéreo vamos a dar unas recomendaciones de personajes que vayan a venir bien en este caso como por ejemplo san diego vale con el retrofit y suzu la vais a poder sacar en el capítulo de la campaña 7-3 cheser que es muy tanky pega bien también tiene muy buen antiaéreo podéis sacar bremerton podéis llevar también a swipe sur podéis llevar un montón de personajes de vanguardia de verdad que os van a hacer muy fácil estos mapas lo vais a necesitar tanto la flota de limpieza como la de jefe entonces recomiendo que se lo tengáis lo primero vale controlado luego os recomendaré también por aquí un par de vídeos el primero va a ser el de los niveles de peligro que lo está dejando por aquí ya que al inicio es muy importante que equiparéis vuestro nivel vale con el nivel del enemigo ya que si yo por ejemplo entro al mapa no hay mucho caso a las flotas que hay aquí vale pero si yo por ejemplo entro a este tipo de mapa ya estáis viendo que son nivel 107 vale que significa esto pues que estos enemigos van a ser bastante más costosos si vais aquí con un nivel bastante promedio simplemente porque el nivel de peligro cuanto peor sea y por eso recomendar ese vídeo cuantas menos limpieza salga del mapa más reducción del daño os van a quitar y menos daño le vais a hacer al enemigo por la diferencia del nivel cuanto más bajéis este sistema de niveles de peligro cuanto más limpiéis más daño vais a hacer y menos daño vais a recibir vale aparte de todos los beneficios de el incremento de nivel pero bueno simplemente ya digo esto del nivel de peligro en vuestro first clear obviarlo pero porque no vais a poder bajarlo hasta que lo limpies por primera vez y consecutivamente pero tenéis que tenerlo en cuenta ya que no vais a tener reducción del daño y os va a costar un poquito más ya que vais a pegar menos vale cosas importantes el otro vídeo que sí que recomiendo que le echéis un vistazo que será este de aquí vale lo del sistema del aircraft incapability y también lo del aircraft pues superiority vale supremaz y todo qué significa este sistema que vas a pegar bastante menos con tus aviones y te van a quitar mucho más los aviones enemigos entonces deberéis de llevar un nivel de aviation equitativo a lo que os va a pedir el mapa como se sabe esto pues simplemente poniendo más aviation y más aviation y también mucho antiaéreo todo esto lo explico allí en el vídeo de lo que sería el supremací recomiendo muchísimo verlo para pasar capítulo 12 y 13 si sobre todo como digo venís aquí a este vídeo siendo vuestra primera limpieza de mapa vale bien dicho esto ahora sí que sí vamos a empezar con el capítulo 12-1 para ello vamos a ir a la grabación con los barcos que yo estaba utilizando también con sus builds recomiendo muchísimo esas vanguardias que comentado pero sobre todo recomiendo un montón que llevéis algún portaaviones que cubre aquila perseus ryuhou unicorn también puede llevar una casi pero recomiendo más porque tiene doble anterior y es buena para hacerlo de la air incapability el airspace control pero sí que recomiendo que llevéis portaaviones que también tengan capacidad de daño vale a casi en este caso no tiene capacidad de daño bien vamos a empezar como digo con estas dos flotitas voy a llevar un battles y voy a llevar un portaaviones vosotros podéis llevar tres y tres es lo recomendable flota de farmeo llevaré a cheser siempre que puedo llevo un personaje tocho de vanguardia con antiaéreo en este caso cheser y en la flota de jefe siempre me intento llevar elena y san diego en este caso no me lleva san diego porque lo reviento bastante bien con los portaaviones que llevo pero ya digo si es vuestro first clear como siempre recomiendo este tipo de vanguardias aquí estáis viendo un poquito de fondo las builds vamos a ver también la pil que le estoy colocando a la vanguard bueno en este caso a la flota de jefe vale donde tenemos esa arc royal sin retrofit al nivel 117 en aquel entonces aquila la cual le llevo un buen dañito sobre todo ese portaavión que nos va a venir muy bien junto con su night bomber ya que eso va a hacer que dispare un lanzamiento inicial y si necesitáis cura se lo quitáis y le ponéis un fighter vale yo le llevo lo que sería eso y muy importante esto que estáis viendo aquí vale porque hago el switch a la formación circular bueno esto creo que lo explicado en muchas ocasiones pero vamos a volver a verlo ya que si nosotros colocamos ese switch vale simplemente esta flota cuando va en formación de doble línea de avance va a tener 30% más de evasión pero va a tener un 5% menos de firepower y torpedos en el mapa 12 y en el mapa 13 es imprescindible que llevéis este tipo de formación circular vale esto va a hacer que toda la flota tenga un 20% más de antiaéreo por lo tanto se va a reducir este airing capability y vamos a eliminar los aviones que son muchísimos en estos mapas que nos van a popear vale como digo este que hacer las dos flotas no nos sirve cambiarlo en una porque como veis en cuanto me voy a la otra tiene la formación por defecto así que recomiendo de nuevo cambiarlo a ese circular defense bueno pues vamos a pasar ya el 12-1 vamos a empezar a ver cómo funciona la flota de limpieza realmente la flota de limpieza pues en temprano limpia bien norcarolina pues la tenemos por ahí para que veáis que es un ejemplo pues útil no hace falta llevar un pues ya digo un battleship muy 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 tocho o por ejemplo ya digo una new jersey o algo así se puede pasar con un montón de personajes este tipo de mapa pero sí que van a popear mucho enemigo de armadura mediana vale como estáis viendo ahí portaaviones heavy cruiser que pasa vamos a cambiar del capítulo 11 y 10 todos los capítulos anteriores de esa munición explosiva vamos a pasar ya a munición ap sí o sí tenéis que empezar a llevar munición ap y portaaviones que ya de por sí pegan bastante bien armadura mediana y pesada porque como digo a lo largo de todos estos mapas van a aparecer y muy pero que muy importante importantísimo obviar absolutamente todos los enemigos que tengan triple estrella si es vuestra primera limpieza no vayáis bajo ningún concepto a por un enemigo que tenga tres triangulitos rojos me da igual si es battle si me da igual si es un portaaviones tenéis que pensar eso vale me da igual mira el espejo ha dicho que si hay un tres estrellas ahí mira es un destroyer creo que va a poder contra este destroyer no vayáis el por qué porque en todos estos mapas van a aparecer da igual el tipo de enemigo que os aparezcan vale para salir muchísimos aviones pero muchísimos en cualquier enemigo flota mob que tenga tres triángulos rojos van a aparecer ingestas de aviones que no vais a poder paralizar entonces yo lo que os recomiendo que si es vuestro first clear no lo hagáis vale como veis estoy yendo ahora mismo contra portaaviones me van a popear aviones pero el rival en este caso es esa yukikaze como veis es un destroyer entonces no tiene mucho sentido estos mapas así que tened cuidado porque siempre hay unos portaaviones al final del todo aunque no popen están permasacando aviones vale ahí lo estáis viendo bien la fey del 12-1 la fey del 12-1 nos va a aparecer esta miuco una miuco bastante sencilla entre comillas es el bomb más fácil donde su daño lanza muchísimos torpedos como estáis viendo ahí pero son muy fáciles de dollear así que realmente su daño no es de torpedos su daño es de aviones estáis viendo la cantidad de aviones que hay aquí arriba a la derecha que van a salir debajo del botón de pausa bueno pues tiene tres por salir pero es que luego viene otros 30 entonces como estáis viendo no va a parar de sacar aviones una y otra vez por eso es tan importante que llevo mucho portaavión y también mucho antiaéreo en la flota de vanguardia vale ya estáis viendo que yo simplemente con una elena pues soy capaz de paliar eso pero si tuvieses aquí una san diego una insuzu algún tipo de ya digo vanguardia más tocha en este tipo de pues de antiaéreo puede llevar a su aysur puede llevar a bremerton y lo van a hacer también pues muchísimo daño van a acabar con esos aviones vale bueno esta es la fight no hay mucho más y aquí viene el cambio más o menos de lo que sería la 12-2 vale el farmeo de la 12-2 es prácticamente igual pero sí que recomiendo sí que recomiendo llevar arma explosiva el por qué porque en el 12-2 van a popear dos bosses vale la stage del boss tenéis que llevar pues dos battleship recomendaría y un portaaviones el por qué es muy sencillo lo entenderéis pero recomiendo llevar dos battleship y un portaaviones porque van a aparecer tanikaze y oyashio y la verdad que tienen mucho torpedo tienen también disparos de balas azules balas de destroyer son de light armor va a ser el farmeo idéntico al 12-1 pero el jefe no entonces en este caso vamos a hacer toda la limpieza del farmeo bastante parecido enemigos de armadura mediana como siempre munición ap todo no cambia pero en la fight del jefe cuando ya nos acerquemos a los dos que he comentado es a tanikaze y oyashio aquí ya la fight se complica si vais con munición ap vale si vais con munición ap no es a poder pasar esto porque ambas son de armadura ligera y estáis jodidos entonces tenéis que llevar sí o sí munición explosiva ya estáis viendo que aparecen esas bolitas azules que van a tocar un poquito las narices hay aviones hay torpedos hay mucha munición que se desparrama por todo el mapa pues es complicado porque tenéis que intercalar dos battleship junto con un portaavión para quitar las balas de ahí del mapa todas esas bolitas azules que aunque las quitéis vuelven a popear son muy molestas realmente tenéis ahí unas lanzaderas de torpedos tremendas entonces ya digo munición explosiva acaba rápidamente con los jefes es la mejor solución así que ya digo este puede ser quizá el mapa más complicado hasta el 12 4 bueno aquí con el barras de lo que sería hud y también con nuestra querida art royal vamos a terminar rápidamente con los jefes y la verdad que sienta un poquito mal porque está muy tocada royal pero bueno aún así sacamos el rango ese con un personaje que no debería de quitar mucho daño a estos enemigos de armadura ligera así que por lo tanto hud se nos lleva el mp bien el 12 3 tiene una pequeña peculiaridad el farmeo es exactamente igual vais a utilizar pues prácticamente la misma flota que yo yo siempre un healer ya sea acuil y demás que de hecho no la llevo ni de healer la llevo de damage dealer pero bueno ahí va también tenemos esa pues querida north carolina ahí empezamos a llevar un poquito más de como veis la mecánica del air supremací y también vamos a optar por munición apé vale esto no va a cambiar vanguardia de anti aéreo un poquito de sextuple ahí lleva la querida cheser y en esta fight del jefe es muy complicado si no tenéis si juegáis en manual no va a haber problema pero si os está costando ya los mapas anteriores intentad llevar escudos intentad llevar algo que reduzca el daño intentar llevar un healer en la flota del jefe el por qué bueno pues vamos a ir directamente al jefe de este 12 3 donde nos va a aparecer y yo y también y un yo las dos hermanas al nivel 112 ambas pues van a ser un pelín molestas y ahora entenderéis el por qué vale justamente aquí a limpiar estos enemigos de lo que sería el 12 3 fight del jefe popea ambas tienen 72 de hp pero mirad la mecánica del mapeado vale aquí tenemos munición de destroyer y mirad todos los aviones que la hay bueno es que hay lanzan muchísimos aviones vale yo la reviento bastante rápido porque tengo mucho daño con enterprise y también con arroyal la reviento muy rápido entonces no se aprecia la dificultad de este mapa pero sí que es cierto que la vanguardia aquí va a sufrir muchísimo porque todos los aviones como veis van a lanzar esas flechitas de color rojo y os van a reventar si no lleváis algún escudo si no lleváis alguna reducción del daño si no lleváis algún healer lo vais a tener complicado lo vais a tener complicado vale la verdad que sí que va a ser un mapa muy complicado ya habéis visto cómo ha acabado mi elena así que puede que os venga bien barcos como san morrison bueno está san francisco que os va a curar un poquito también tenemos a pues ya digo también podemos llevar algún algún healer de vanguardia como puede ser unicorn bueno yo recomiendo ya digo también una aquila incluso si la queréis cambiar de la otra flota esta porque es un mapa que os va a costar bastante el jefe si la vanguardia no aguanta pues aquí el problema es de la vanguardia y no de la flota main vale si vais mucho daño como llevo yo pues no va a haber ningún problema ya habéis visto que lo he terminado con rango s y sólo llevaba un barco en la vanguardia vale para limpiar aviones así que está bastante bien no le bajé ningún nivel de peligro en esta fight como estáis viendo yo en este 12-3 creo que el nivel de peligro lo mantenía en 10 o 9 simplemente hice una limpieza y no he vuelto a este mapa todavía como veis ahí vale entonces está bastante bien vale darle un vistazo darle cañita a este jefe porque no es sencillo pero donde realmente se complica la cosa es aquí en el 12-4 muchos enemigos armadura mediana igual que todo haruna fikaku soukaku atago todos estos tipos de personajes van a popear en lo que sería pues flotas de limpieza esto no va a cambiar evitad esos yo no sé por qué me meto en la de tres estrellas me gusta el riego pero como ya me lo puedo permitir no hay problema vale intentad evitarlas repito siempre eso las flotas de farmeos son muy 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 similares no cambia nada vale lo que sí que cambia es la fight del jefe vale aquí nos vamos a enfrentar a maya y a choukai que este mapa el 12-4 la fight del jefe te puede dropear esta choukai vale es la única forma de sacar la día de hoy así que está bastante interesante ahí vemos que nos hacen en popeos dejar unas y algunas cositas como otras de battleship vale así que cuidado con este tipo de enemigos armadura pesada como siempre misma flota que en el capítulo 12-3 a royal enterprise y hood y importante cuando popen maya y choukai ellas se van a paralizar en el centro y van a ir haciendo una rotación en forma de 8 vale van a hacer una rotación en forma de 8 y se van a parar o se van a cruzar en algún momento en el centro como estáis viendo ahora ya dos van a empezar a moverse ahí las estáis viendo vale van a estar lanzando muchos aviones ya estáis viendo la cantidad de aviones que hay debajo del botón de pausa hasta 60 así que no va a haber un descanso pero como veis ella siempre choukai se va a mantener una posición central y maya va a estar girando alrededor de ella hasta que en un punto se juntan en esa circunción bueno en esa doble vale casa que va a hacer cuando ella haga el circuito en 8 va a ser como una circunferencia arriba o trabajo entonces para estar todo el rato pues ya digo esa maya girando alrededor de lo que sería choukai vale ahí estáis viendo a royal es muy buena porque ralentiza ahora maya ya recupera su velocidad y vuelve a hacer su forma en 8 estáis viendo que hace ese girito vuelve a juntarse con choukai y de nuevo empieza la rotación vale entonces tener cuidado con esto aguantar si estáis jugando en manual el disparo de vuestro battleship no como yo para que cuando estén juntas si disparáis el daño le da las dos vale entonces esto es bastante mejor que pasa maya la vais a limpiar muy rápido esto va a dar un oxígeno bastante bueno y cuando terminéis con maya pues choukai va a ser bastante más sencillo pero si disparáis justo cuando se cruzan ahí tendréis la clave del mapa y ahorraréis muchísimo tiempo y también si vuestra vanguardia no sobrevive o no aguanta lo suficiente pues es un lujo vale bueno terminado ya el capítulo 12 prácticamente este 12 4 lo tenemos finiquitado de esta manera entendiendo un poquito las mecánicas y lo que tenemos que llevar no hay problema simplemente le veo de personajes y le veo de gear pues cualquier cosilla me lo podéis decir en los comentarios vamos a ir con el capítulo 13 bueno y llegamos al capítulo 13 donde yo creo que mucha gente está esperando este capítulo y donde más gente pues quizá está teniendo problemas no ya sabéis que la llegada del capítulo 14 es inminente así que es importante tener las bases sentadas del 13 para poder pasarlo y llegar a ese capítulo nuevo bueno en este nuevo mundo en este capítulo 13 los aviones son realmente un dolor de huevos así que de nuevo voy a hacer hincapié y recomiendo ver el vídeo de el airspace control todo este tipo de air superiority y demás es muy importante tener esto controlado que haya mucho ante aéreo en la vanguardia que haya también mucho ante aéreo en la flota main sobre todo aviones por un tubo porque si no es improbable que consigáis pasar este tipo de mapas vale bueno yo en mi caso voy a utilizar estas dos flotas que estáis viendo aquí voy a utilizar la flota de limpieza de arriba y la flota de jefe vamos a utilizar esta de aquí vale está de aquí importante podéis quitar a monarch y podéis poner a shirano abajo y poner aquí arriba una perseus poner arriba una aquila una ryuhou una unicorn una akashi todos los personajes que curen porque porque en la flota de farmeo obviamente yo me quito a un personaje para que veáis que se puede pasar sin necesidad de llevar mucha cosa pero sí que es cierto que una vez ya tengáis una serie de spam de aviones como por ejemplo llevando a las hermanas a kagikaga también podéis llevar pues hiryu y shoryu podéis llevar también zukaku y soukaku podéis llevar incluso ya digo essex que viene súper bien enterprise todos estos personajes que son aviones muy muy buenos portaaviones excelentes para este tipo de capítulos vale son recomendadísimos y en la flota del jefe podéis llevar esa sinano arc royal independence con el retro centaur podéis llevar un sinfín de aviones vale sinano etcétera entonces ya digo esto sería un poco lo más interesante y lo más importante como battleships recomendados para este tipo de mapa si necesita llevar alguno para la flota del jefe yo recomiendo llevar un battleship está bastante bien vale ya digo para el 13 1 13 2 hasta el 13 4 así que recomiendo muchísimo llevar a monarch warspite o new jersey vale estos tres son quizá de lo mejorcito que hay incluso en la fight del 13 4 contra taihou vale contra taihou sí que recomiendo si tenéis a richelie llevarla vale si tenéis a richelie llevarla en caso de monarch y demás porque vamos a explicar los tres tipos de enemigos que hay en este capítulo que no los hay en otros capítulos vale y concretamente uno de estos enemigos el repair ship especial que lleva soportando bueno que hace la función de soporte y de healer para esa taihou en el 13 4 es un completo dolor de huevos por eso vamos a necesitar llevar un battleship con munición h en esa pues en esa fight vale es necesario 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 si no si es vuestra primera limpieza lo recomiendo muchísimo y luego ya pues os da un poquito igual vale bueno este es un poco el resumen de la flota main que vamos a llevar en la vanguardia pues en la vanguardia vamos a buscar personajes con muchísimo antiaéreo tanto en la de farmeo como en la de los jefes pero en la de jefes como veis aquí recomiendo llevar a san diego 100% es como jugar el capítulo 13 en modo easy y sobre todo llevar a elena elena muy importante vale si veis que podéis llevar un tanque para que aguante la vanguardia bien y si la vanguardia aguanta si necesitas llevar un tanque llevar otro personaje de antiaéreo swipesur y suzu incluso puede llevar una porlan para que tanque y aguante más la vanguardia lo que vosotros tengáis a mano vale no os preocupéis runeus rune lo que tengáis vale bremerton todos estos personajes vienen bien y en la flota de arriba pues más de lo mismo alguno de estos personajes incluso una baltimore en caso de que veáis portaviones de eagle union en la flota de farmeo también vale que no pues podéis quitar aquí a runeus y ponerle aquí a baltimore vale para que los portaviones de eagle union pues peguen un poquito más como por ejemplo enterprise y tal no bueno pues simplemente deciros que eso sería un poco el resumen de vanguardias y el resumen también de la flota main podéis llevar absolutamente lo que queráis pero tener muy claras las mecánicas si lo necesario vale el space control como siempre nos van a pedir una serie de requisitos y lo tenéis especificado en el vídeo donde hablamos de esta mecánica vale bien vamos a jugar un momentito el mapa no vamos a jugarlo pero vamos a empezar ahora con el 13 1 pero antes vamos a llevar estos personajes para todos absolutamente todos los mapas vamos a hacer un cambio nada más en el día en uno concreto así que luego lo postearé por allí vale pero aquí estoy viendo la build que estoy llevando build muy clásicas muy de verdad de limpieza por ejemplo de akagi kaga son full de limpieza pero sí que es cierto que aquí llevo un es worthis porque porque me está haciendo la limpieza muchísimo más fácil no significa que si no lo tenéis no podéis pasarlo podéis quitarlo fácilmente con dos barracudas vais a poder pasar el mapeado sin problema vale pero bueno yo estoy llevando lo que estáis viendo en pantalla obviamente un sextuple con cheser que dios con su antiaéreo y también importante pues una sirio no que nos meta y los bufillos de portaaviones y demás que está bastante bien no bueno esta sería la flota de limpieza que yo voy a utilizar vamos a ver la flota de jefes que en mi caso voy a llevar a monar vale la voy a llevar con munición ap si va es una waspade y todo esto también vale está llevada con munición ap a excepción del capítulo 34 como luego hablaremos de ello vale aquí veis enterprise build muy clásica aviones que ni siquiera están a más 10 también tenemos por aquí doble torpedo bomber tenemos también esta arc royal y la vanguardia la vanguardia como siempre pues vamos a llevar un poquito evasión caja herramientas vale evasión el pollito que en ella viene súper bien las inmortal durante unos 8 segundos más o menos y luego tenemos a la señorita san diego en mi caso san juandi hay mucho lore que comentar por los directos de twitch pero bueno y aquí es donde le colocamos esto vale en vez de llevar cajita herramientas le metemos un high performance air radar vale porque porque nos mete 100 de antiaéreo y san diego en antiaéreo es dios bien ya tenemos las bill especificadas y ahora sí que sí vamos a pasar con el mapeado número 13 1 bueno y casi se me olvida los submarinos submarinos que aquí es importantísimo sobre todo en las fights de los jefes como por ejemplo el 13 3 o el 13 4 realmente ahí es donde se nota si no tenéis submarinos y lo podéis pasar o no ya lo veréis vale pero bueno submarino muy importante llevar como siempre el time 95 o el g7 acústic el binder que lo que hace en el gear lab vale intentar ir un poco lento porque son muchos nombres y los jugadores no dirán pero esto donde sacó esto no tenéis también los time 93 estos son importantísimos así que como veis los submarinos son bastante clave y también podéis poner el mark 16 vale como veis yo también llevo por aquí luego el g7 acústic así que esto sería un poquito el tema de las bill submarinos los que tengáis iron blue siempre son buenos ya sean élite ya sean ssr o incluso alguno de lo que sería el union cualquier cosita ésta siempre van a venir bien vale pero tenéis que tener un equipo de submarino preparado bien pues vamos a pasar al 13 1 capítulo importante como veis llevo así nano para limpieza soy así de gracioso la podría haber llevado de la flota de jefe pero bueno simplemente para que veáis que así limpio muy rápido y no puedo pues no tengo que estar lidiando ahí vale no tengo que estar con un healer todo el rato pendiente vivanguardia por si muere por si no y demás vale bueno limpieza la limpieza es complicada hay tres tipos de enemigos en este tipo de mapa vale el primero de ellos lo estáis viendo justamente aquí este personaje es el que se conoce como el repaid ship importantísimo que durante todo el capítulo 13 le echéis un ojo a este barco enemigo y que lo intentéis derribar lo antes posible tiene armadura ligera por eso que os recomendase antes que llevaseis un battleship con munición explosiva pero esto solamente para la fight del 34 vale para taihou para el jefe porque en los mapas normales es muy fácil reventarlo de hecho puede llevar un personaje de la vanguardia que lleve munición explosiva y lo reventaréis tarde o vale este va a hacer unas curas como estáis viendo aquí de locos pero cuando lleguéis al 34 la cura no es que sea de locos es que la cura es prácticamente infinita y esto como digo hablaremos en la fight vale bien este sería el primer tipo de enemigo especial que va a haber durante todo el mapeado enemigo que si no lo derribamos pues prácticamente van a estar curándose todo el rato vale por eso que yo lleve tanta potencia de fuego tanta cadencia de fuego y sobre todo tanto reload spam para lidiar con los aviones enemigos que van a ser muchísimos y también para lidiar con este tipo de repair sí vale importante también yo veis que ya llevo el as plus llevo el air superiority plus así que llevo el supremací pego mucho más con mis aviones los aviones enemigos me quitan menos y el siguiente tipo de enemigo que va a aparecer vale en este tipo de mapeados como siempre si es vuestra primera limpieza recomiendo evitar a toda costa los enemigos con triple triángulo rojo que son bastante difíciles y tienen muchísimo avión vale el siguiente tipo de enemigo es este que estáis viendo aquí que por desgracia lo mato bastante rápido por desgracia para el vídeo por suerte por por mí vale por la flota pero hay un tipo de enemigo como estáis viendo aquí este que aparece justo con maya aquí el del cañoncito vale este es el segundo tipo de enemigo que va a aparecer especial en este capítulo vale este enemigo lo que hace es que es un cañón un cañonero simplemente con antiaéreos es decir que todo avión que pase por encima de él va a ser casi casi seguro destruido porque tiene muchísimo antiaéreo este es el segundo tipo encima que hay tanto avión también si tú lanzas mucho avión te putean un poco a los ate te están fastidiando qué pasa que cuando yo tienes tanto portaaviones pues te da un poco igual no ya te funciona todo bien tiene buena el supremací entonces no tienes problema no pero si no ese barco da un poquito de problemas vale bueno ya hemos hablado de lo que sería el repair ship también hemos hablado de la batería de antiaéreos pero cuál es el tercer personaje que es único en lo que sería el capítulo 13 bueno pues este querido comandante como veis ahí aparecen las palabras de comandante vale ahora mismo se están moviendo los personajes pero prácticamente es un portaaviones llamado comandante ahí lo veis vale el cual tiene una función muy heavy vale muy muy fuerte normalmente el daño se supone que data mineado era que escalaba vale es decir que en el capítulo 13 1 va a bufar todo el daño que hacen los enemigos los aviones lo va a bufar en un 20% pero es que en la fight de taihou cuando salga el comandante especial vale va a bufar el daño de sus aviones en un 50% por eso esos aviones en la fight del tc4 cuando lleguemos que lo veréis van a dejar tocadísima a la flota main vale simplemente si no matáis al comandante y el comandante sigue estando durante el transcurso de la batalla estáis totalmente done repito va a ir escalando el daño un 20% un 30 un 40 y un 50% más de daño que van a hacer los enemigos siempre y cuando haya un comandante vivo vale así que tenemos que lidiar con las baterías de antiaéreos tenemos que lidiar con el comandante y tenemos que lidiar con el repair ship es un capítulo de campaña bastante difícil vale es un capítulo de campaña bastante difícil y ojo hay veces que incluso cuando matéis al comandante va a bufar otro más adelante vale sobre todo en la fight de los jefes va a bufar uno en lo que sería el farmeo y cuando aparezca el jefe va a bufar otro así que vais a tener que lidiar con un daño aumentado de lo que sería el preámbulo y luego otro durante la fase del jefe vale así que tenerlo bastante en cuenta porque este tercer enemigo el comandante es importantísimo eliminarlo al igual que el repair ship a toda costa bien pasamos del 13 1 al 13 2 donde la limpieza es idéntica aquí no haría nada tener poquito ahí echar el ojo a lo que serán los repair ship los barcos antiaéreos también a lo que sean los comandantes la mecánica de limpieza es idéntica para todo el capítulo 13 pero sigue cierto que en este capítulo 13 2 si en el anterior la fight del jefe no era necesario llevar submarinos pero si os hace falta utilizarlo sin ningún tipo de problema como digo no es que atiméis en recursos vale en el 13 2 el jefe va a ser un asoukaku de nivel 118 vale y aquí sí que es cierto que si vais sin submarinos podéis podéis pasar las un poquito jodidas vale entonces recomiendo llevar triple porta avión ya estáis viendo la maravilla de espacio aéreo que hay aquí o sea no hay torre de control que controle todos los aviones que hay ahí es una locura hay mucho avión vale gente entonces tenéis que tener mucho cuidado pues sí que recomiendo en esta fight del jefe del 13 2 llevar triple porta aviones en vez de llevar un battleship pero bueno si queréis llevar un battleship no llevéis a monar no llevéis a warspite y llevar algún battleship de lo que sería eagle union new jersey es clave porque porque los de eagle union tienen mucho más antiaéreo y cuando los aviones estén acercando a la flota main pues le van a pegar bastante menos vale porque esta new jersey reventaría ese tipo de aviones o cualquier otro personaje ya digo vale siempre y cuando sea el battleship de eagle union bien el 13 2 nos va a golpear el asoukaku como veis tiene el comandante también tenía por ahí el repaid ship os lo voy a volver a enseñar vale para que le echéis un ojo pero como veis ahí popea el barco antiaéreo popea el repaid ship y también el comandante aquí hay una cantidad de aviones tan tocha en cuanto pope so kaku mis recomendaciones que lancen los submarinos vale porque porque estos submarinos van a acabar rápidamente con el comandante también con el repaid ship aunque sea de armadura ligera y también con so kaku le van a quitar bastantes barras de vida es mi consejo es que llevéis sí o sí o que tengáis a los submarinos vale que los tengáis cerca porque son una ayuda extra en la primera limpieza importantísima luego ya cuando vamos paséis todas las primeras limpiezas no lo vais ni a necesitar yo de hecho no lo necesito pero sí que es cierto que pues os los pongo de ejemplo pues para que veáis que así la limpieza se hace mucho más fácil y que podéis lidiar con esta su kaku vale porque pongo todo esto porque en el 13 1 no era necesario en el 13 2 es recomendado y en el 13 3 que es lo que viene ahora es prácticamente esencial bien capítulo 13 3 flota de limpieza no cambia nada evitar los barcos de tres estrellas como estoy haciendo ahí los tres triangulitos pasa que yo lo que me voy a por ellos no soy así de especial con el modo auto intentad evitarlo vale limpieza siempre lo mismo y cuando lleguemos al jefe en este caso las jefas van a ser las hermanas vale ya no va a estar su kaku sola ahora va a estar también acompañada de su hermana su kaku y la fight se complica bastante vale porque porque esta fight es mejor llevar triple porta aviones que doble porta aviones y un battleship repito lo mismo si quiere llevar un battleship que sea diguel union vale bueno aquí no solamente va a apopear un barco de antiaéreo sino que van a apopear dos en la fight del jefe cuando salga su kaku y su kaku van a apopear dos aparte del repair ship y aparte del comandante vale estos barcos de antiaéreo van a respawnear siempre y cuando sigan viva su kaku y su kaku vale entonces como estáis viendo ahí van a apopear los dos enemigos ahora mismo este no es de antiaéreo pero en el futuro cambiará vale y como veis está el repair ship está el comandante y vamos a ver que aunque debajo del botón de pausa ahora no nos aparezcan aviones diréis no vienen aviones que fácil no los aviones los va a apopear el comandante los aviones lo va a apopear su kaku y su kaku de la nada o sea que no te lo vas a esperar vale entonces tú de repente estás aquí fightando y dices ah bueno si no hay bosses no hay aviones no que fácil y mirad aviones más aviones esperar un momento más aviones entonces tenéis que tener bastante cuidado utilizar los submarinos sabiamente porque si no van a reventar vale todos los aviones que vienen ahí van a reventar y muy muy importante aguantar todas las cargas de portaaviones que podáis para la fight del jefe que quiere decir que durante el transcurso de la fight del jefe guardéis los aviones si podéis vale guardéis todo el mayor número de aviones hasta que llegue la fight del jefe y cuando llegue la fight del jefe pues ahí lancéis toda la carga de golpe para reventar rápidamente al comandante los repair ship y todo y que pues la fight sea un poquito más fácil vale ese es mi consejo lo mismo va a pasar cuando lleguemos a taijo vale es prácticamente lo mismo importante uso de submarinos prácticamente ya pasaría de recomendado a esencial si es vuestra primera limpieza bueno terminamos con esta soukaku y suikaku terminamos ya que el capítulo 13 3 nos vamos a ir al 13 4 que es donde la fiesta viene y aquí así que sí vamos a empezar a tener problemitas no bueno en el 13 4 simplemente va a haber un cambio vale y es que el battleship que si queréis utilizar en la flota de jefe si queréis importantísimo vale bueno aquí es que yo soy un pieza soy un figura me pasé los tres primeros capítulos con la formación de lo que sería de evasión en vez de la del antiaéreo soy así de especial pero para que veáis que incluso si la formación del antiaéreo podéis pasarlo una vez ya tengáis las flotas buenas o sea me hubiese costado muchísimo menos un montón de mapas simplemente por cambiar la formación así que bueno en esta limpieza es prácticamente igual no va a cambiar nada el 13 4 sí que no tiene esa connotación especial ni nada por el estilo todos los mapas se repiten pero el jefe es especial vale aquí la cosa se complica vamos a ir a por el jefe vamos a llevar los submarinos cerca porque los vais a necesitar si vuestra primera limpieza y no tenéis triple porta avión tocho centaur cosas así vale estoy fastidiado entonces qué vamos a hacer en esta fight del jefe vamos a guardar todo 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 lo que tengamos simplemente vamos a disparar con el battleship vale pero vamos a guardar todo lo que tengamos para la fight del jefe para cuando aparezca taijo vale esto es el preámbulo aunque sea el 13 4 boss el nodo del jefe hay que esperar a que llegue lo que sería esa taijo vale y muy importante si podéis guardar un disparo de battleship justo para cuando pope ese repairship vale porque aquí el repairship es especial qué significa esto que siempre y cuando taijo baje por debajo de cierto nivel de vida el repairship la va a curar full o sea la va a subir full de vida nuestro primer objetivo es cuando pope veis que yo aquí tengo el disparo de battleship bueno pues yo lo gasto para finiquitar a nagato y que el siguiente disparo le dé al repairship ahora vale porque cuando cuando ya salga nagato el siguiente enemigo está hijo vale como veis yo voy a lanzar el battleship mi consejo es que aquí no lo hagáis si no es necesario no lo hagáis vale pero aquí ya es cuando popea los dos antiaéreos pope a taijo pope arriba el comandante y abajo el repairship vale o creo que arriba era el repairship y abajo el comandante exacto aquí cambia vale entonces muy importante reventar al repairship porque taijo con todo el nivel 122 que tiene y la cantidad de barras de vida tan tocha es importante que bajéis rápidamente el repairship si a taijo tú la bajas a 70 barras de vida y este bichito de aquí arriba sigue vivo prácticamente vuelve a curarse hasta 100 barras de vida o sea independientemente y taijo es un personaje que tiene cerca de los 230 mil de hp esto está data mineado lo podéis buscar en reddit vale tiene 230k de hp es muchísimo si encima con todos los aviones que hay y el comandante que mete el 50% de damage pues está jodido veis que ahí entran los dos disparos de monarchs no son suficientes me los tendré que haber guardado pero como tengo buen daño de porta avión tengo esa enterprise que tiene también dive bomber pues no tengo problema vale lidio rápidamente con el repairship los submarinos junto con los porta aviones también se encargan de lidiar con ese comandante y como veis yo no tardo mucho limpiar este mapa porque porque ya lo tengo estudiado al dedillo vale sé los timers sé cuándo me va a popear todos sé dónde me van a dar por culo sé dónde colocar la vanguardia para que doje todos los dive bomber del enemigo en fin es un mapa sencillo a simple vista pero que si es vuestra primera limpieza no es sencillo porque como estáis viendo hay unos aviones esos aviones blanquetes también que pegan una barbaridad vale esos aviones blancos como alcancen tu flota me mirad cómo se me ha quedado monarch estás totalmente done entonces como digo es muy importante que tengáis buen daño de antiaéreo y también que si puede llevar un battle sin comunición explosiva para lidiar rápidamente con ese repairship especial lo hagáis vale ese repairship es un dolor de huevos y taihou tiene ciento y pico barras de vida así que repito importante la fight del jefe es lo más complicado suerte de verdad o deseo mucha suerte en vuestra primera limpieza del 34 es emocionante yo de verdad que me lo pasé muy bien jugando la primera vez por twitch sufrimos mucho porque no hasta que uno le pilla el truco y no sabe qué llevar está ahí un poco como perdido no es divertidísimo yo de verdad que las primeras experiencias son las más divertidas luego ya pues se convierte en un contrarreloj no a ver quién se lo pasa en menos tiempo pierde un poco la gracia no pero bueno lo dicho aquí os dejo un poquito con la fight del jefe 34 espero que os haya servido esta guía de verdad me ha llevado muchísimo tiempo traerla o al menos que sea bastante bastante extensa y que me pare en cada uno de los capítulos especificando cuáles son las mecánicas de cada uno de ellos espero de verdad que haya sido útil como siempre muchas gracias a todos los que apoyáis el contenido ya sea de manera económica o de manera gratuita todos aquellos que dejáis un comentario aquellos que dejáis un like que se quieren hacer miembros del canal y sobre todo también aquella gente que se suscribe por twitch que dona beats que compra sobres y como siempre de verdad un abrazo a todos nos vemos por los directitos de twitch ha sido un placer yo soy space nos vemos chao y